Ahora Rusia parece que se dedica a realizar producciones cinematográficas bélicas para asustar a Ucrania. Según autoridades del gobierno de Biden, el Kremlin estaría produciendo material audiovisual para tener excusas de una invasión a Kiev. Hollywood se ve amenazado por la creatividad rusa a la hora de iniciar una guerra. La paranoia de Biden empieza a tener rasgos de necesitar medicación. Autoridades del gobierno estadounidense filtraron a la prensa hegemónica la presunta creación de material audiovisual por parte del gobierno de Putin. Dicho material sería un ataque de falsa bandera que se usaría de excusa para iniciar la invasión a Ucrania. Reportes de la inteligencia gringa informan historias de películas, todas tan creíbles que ni siquiera necesitan evidencias concretas. Todo parece indicar que a Biden se le acaba el repertorio y no se sabe qué más hacer para provocar su tan ansiado conflicto, que oculta el desastre económico e institucional que se le avecina. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En las últimas horas funcionarios de alto rango de Estados Unidos informaron a la prensa que poseen información de posibles montajes audiovisuales rusos. Los mismos servirían para usarlos de excusa para empezar la invasión a Ucrania. En dicho montaje alegan las autoridades estadounidenses que el gobierno ruso, en colaboración con la agencia de inteligencia eslava, simularía una operación de ataque de falsa bandera a territorio ruso. Esta información fue dicha al medio de comunicación CNN sin evidencias. Según la información expresada, el Kremlin produciría un video de propaganda. En él se mostrarían escenas gráficas de una falsa explosión con cadáveres, actores que representan a los dolientes e imágenes de lugares destruidos y equipo militar, dijo el funcionario de alto rango. Los servicios de inteligencia de la Casa Blanca creen que Rusia ya reclutó a actores para participar en el falso ataque. El equipo militar utilizado en el video del ataque fabricado simularía ser ucraniano o de una nación aliada. El funcionario dijo que el video podría incluir imágenes de drones Breikat que Turquía, aliado de la OTAN, proporcionó a Ucrania como un medio para implicar a la OTAN en el ataque. Información que contrasta con lo informado oficialmente por el gobierno turco. En efecto, el gobierno de Erdogan se ofreció en las últimas horas para que su país sea sede para una cumbre entre Rusia y Ucrania. Turquía está dispuesta a poner de su parte para resolver la crisis entre los dos países amigos, que son sus vecinos en el Mar Negro, expresó el mandatario turco. El asesor adjunto de Seguridad Nacional, John Finner, dijo que Estados Unidos está haciendo pública la acusación para hacer que sea mucho más difícil para Rusia afirmar que tenían que hacer lo que decidieran hacer. Es decir, inventan acusaciones por las dudas y el propio asesor lo confiesa. La manipulación mediática sobre las tensiones en Ucrania ya tiene niveles de ridiculez extrema. El gobierno de Biden está cada vez más acorralado en su propia estructura de mentiras y esa misma arquitectura de infamias lo obliga a construir más mentiras para sostener la farsa. Sin embargo, el descrédito internacional pesa cada vez más sobre la cabeza del mandatario estadounidense. Tanto la comunidad internacional como los organismos europeos respaldan cada vez menos las acciones del Tio Sam. De a poco se van dando cuenta que las tensiones en Ucrania son más un artificio estadounidense que una realidad. Así lo han demostrado los propios medios occidentales. En los últimos días, el periodista del New York Times, Michael Swartz, publicó una crónica sobre la quietud y la actitud relajada de las autoridades ucranianas. La ficción alarmista creada por el periodismo occidental no le permitía ver la realidad. Sin embargo, Biden no está solo en sus intentos de generar más noticias falsas sobre Putin y las acciones militares rusas. El Reino Unido ha trabajado activamente en ese sentido. Hace pocos días, autoridades militares británicas esparcían a través de sus medios controlados noticias faltas sobre la presión china sobre Rusia. Como si fuera un acto concertado, Washington y Londres se turnan para desplegar su aparato mediático sobre la situación en Ucrania. Mientras tanto, Zelensky ya empezó a desmentir cada vez más con más frecuencia los comunicados de la Casa Blanca y el Palacio de Westminster. No obstante, la proliferación de comunicados falsos, sin datos ni pruebas, puede tener un objetivo aún más siniestro. No sorprendería a nadie que sea el propio gobierno estadounidense el que realice los ataques de falsa bandera para presionar a la OTAN a actuar. Crear un clima de confusión y caos sería el objetivo del gobierno estadounidense para promover conflictos. De esta manera, acceder a las presiones de los grupos de poder económico asociados a las grandes empresas fabricantes de armas. Ese clima de caos también tiene un fuerte efecto de encubrimiento de la guerra que se está produciendo en el Donbass desde hace más de ocho años. Las falsas noticias juegan un papel importante para los intereses anglosajones. Sin embargo, esos intereses están cada vez más lejos de los intereses del resto de Europa. Los países más fuertes de Europa, con injerencia en la OTAN, están frenando todo avance de Estados Unidos hacia el conflicto bélico. Alemania ya bloqueó sus cielos y territorios para el libre paso de armamento y militares de la OTAN. Los países con menos poder de influencia son los que todavía están siendo manipulados por las decisiones de Washington. Tal es el caso de Polonia y Rumania, los cuales serían los países receptores de las nuevas tropas enviadas por Biden. Desde los últimos meses del año pasado, los gobiernos anglosajones han presionado para crear la chispa que genere el conflicto. Esto se vio especialmente en todos los ejercicios e incursiones no programadas en el Mar Negro. Una vez que fallaron todos los intentos de generar conflictos en el Mar Negro, se empezó a recurrir a la proliferación de noticias falsas. Hasta la fecha, los gobiernos de Biden y Johnson no han presentado ninguna evidencia de las acusaciones que sus autoridades han hecho en los últimos meses. Todo hace pensar que la región de Europa del Este está cada vez más dispuesta a seguir los pasos de Rusia y presionar a la OTAN para que oiga sus reclamos. En ese sentido, hace tan solo unos días, desde la diplomacia china también le dijeron, tajantemente, que escuchen las condiciones de Moscú. En tanto, el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, expresó su preocupación de que Rusia siga movilizando tropas en torno a Ucrania y ahora tenga su mayor despliegue de soldados y equipamiento militar en Bielorrusia de los últimos 30 años. Es decir, mientras la OTAN puede mover sus tropas a cualquier parte del mundo, Rusia no puede hacer lo mismo en mediaciones de sus fronteras a países aliados. El cinismo de las autoridades de la Alianza del Mal sigue sin perder fuerza, a pesar de su cada vez más socavada creatividad y credibilidad. Todo parece indicar que la proliferación de nuevos reportes de inteligencia estadounidenses y británicos seguirán regándose por los medios de comunicación hegemónicos, con la ironía de que esa inteligencia no les permite recabar reportes de su propia crisis interna. La semana pasada fue el turno de Gran Bretaña con sus fake news de China. Esta semana le tocó a Estados Unidos y sus videos de ataque de falsa bandera. ¿Cuál será la próxima ocurrencia de Biden para la semana entrante? No sorprendería a nadie que de nuevo se pronuncie sin evidencias. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.